Las multas por infracciones de tránsito suman puntos a la licencia de conducir. Así, por ejemplo, la sanción por restricción sanitaria adiciona seis puntos a la licencia. Y esa cantidad de puntos, esto condiciona al infractor a aplicar un curso de reeducación vial o recuperación de puntos antes de renovar su licencia. Este sistema de acumulación de puntos se aplica en nuestro país desde 2013, según la ley de tránsito vigente. En el mismo, se establecen 12 razones por las que una persona debe aplicar alguno de estos cursos. Si debe renovar su licencia pero no acumula cinco o más puntos por infracciones. Si por llegar al máximo de puntos permitidos según el tipo de licencia, pierde el derecho a conducir por un año y al cabo de este plazo debe recuperar su licencia. Estos cursos se imparten dentro de la modalidad de curso regular por parte de la Dirección General de Educación Vial. Ahora bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria y cumpliendo con los aforos máximos permitidos por el Ministerio de Salud. En el caso de personas que tienen una licencia con validez por tres años y acumulan seis o más puntos, pierde el derecho a conducir por doce meses, según lo establece la ley. Una persona que sume cuatro puntos o menos puede renovar la licencia sin problema. Los cursos de reeducación vial que se imparten son tres. Recuperación de puntos que reduce el 50% los puntos acumulados y puede ser matriculado por cualquier conductor que desee reducir sus puntos aunque no lo sea obligatorio. Renovación de licencia por pérdida parcial de puntos en caso de que aplicando una reducción del 50% no alcance los cuatro puntos permitidos para la renovación. Reducción por pérdida total de puntos cuando el conductor debe recuperar su documento luego de un año de suspensión por haber acumulado la cantidad máxima que se le permite. La Dirección General de Educación Vial habilita semanalmente los días lunes la matrícula para cursos en todas las sedes.